Mi nombre es Eliana Corradine, yo soy ingeniera de soluciones para Twilio en la región de Latinoamérica. ¿Y qué necesitamos para que esta sesión sea exitosa? Primero, una buena actitud. Segundo, un celular. Y tercero y por supuesto, WhatsApp. A mí me gusta comenzar siempre estas presentaciones con icebreakers, con preguntas para conocernos un poco más. Entonces, la primera pregunta es, ¿conoces Twilio? En la parte de abajo, izquierda, van a encontrar un código QR. Los invito a que lo escaneen, por favor. También pueden ingresar a menti.com con el código de la sesión y responder esta pregunta. ¿Conoces Twilio? ¿Ya lo usas en tu empresa, en algún proyecto personal posiblemente? ¿O no lo conoces? Para nada. ¿No tienes ni idea que Twilio es la primera vez que escuchas esta palabra? O quizás ya lo has escuchado, pero no lo usas tanto. No lo usas en tu empresa, no lo usas en algún proyecto personal, sino que lo has escuchado de pronto por blogs, por documentos técnicos. Me gustaría aquí que compartieran. Perfecto, ya están interactuando. Aquí hay un delay, entonces puede que las respuestas me lleguen un poco más tarde. Veo que la gran mayoría no tiene ni idea de que es Twilio. Es la primera vez que lo usan. Voy a dejar un par de segundos más para que tengan tiempo de responder. Genial, gracias por participar. Veo que la gran mayoría no tiene ni idea. Y me encanta porque es una nueva oportunidad para mostrarles qué es Twilio y los beneficios de Twilio. Mi idea al final de la presentación es que la mayoría de los que no tienen ni idea, después ya puedan hablar con otros desarrolladores, con otras personas de Twilio y se animen a intentarlo. Se animen a implementar de pronto unas pequeñas APIs con Twilio. Buenísimo. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Ya vi que la gran mayoría no conoce Twilio. La siguiente pregunta es, ¿qué canal de comunicación prefieres que las marcas te contacten a ti o interactúen contigo? Por ejemplo, yo ahorita compré unos tiquetes para irme a Cancún, para el aniversario con mi pareja, y me encantaría que la aerolínea con la cual compré los tiquetes tenga WhatsApp. Me encantaría que me enviaran notificaciones, por ejemplo, del cambio de vuelo, se canceló el vuelo. O, por ejemplo, ¿yo qué canal quiero que use mi banco principal para comunicarse conmigo? ¿Yo qué canal quiero que use la tienda de retail que me encanta comprar prendas online? ¿Qué canal de comunicaciones prefieren ustedes? Ahí pueden escribir en el campo la palabra del canal. Veo que WhatsApp es la gran mayoría. Normalmente aquí aparece una nube con los diferentes canales de comunicación de acuerdo al más votado. El más grande que vemos es el que más personas han votado. Veo que no me llamen. Yo soy igual, no me gusta que me llamen. Prefiero que me envíen un mensaje por algún otro canal, pero no me gusta que me llamen. E-mail, mobile, LinkedIn, súper. Aquí una puya. Si quieren contactarme por LinkedIn, me pueden buscar como Eliana Corradine. Yo también suelo responder mucho por ahí. WhatsApp, e-mail, buenísimo. Muchísimas gracias a los que están interactuando. Vamos a dejar unos 10 segundos más para ver quién más se anima a responder. Buenísimo. Buenísimo. Muchas gracias. Ahora, volviendo a la presentación, efectivamente, esta es la respuesta que yo quería escuchar. No solamente porque ustedes quisieran este canal de comunicación, sino porque los datos lo demuestran. WhatsApp es la aplicación de mensajería más popular en Latinoamérica. Y los datos que tengo aquí plasmados verifican justamente esto. Actualmente, 2 billones de usuarios o más al mes usan WhatsApp como canal de mensajería. Se comparten más de 60 billones de mensajes por día a través de esta aplicación. Y más de 180 países alrededor del mundo usan WhatsApp como canal de mensajería. Ok, sí, Eliana, muy bonito. Sí, ya sabemos que WhatsApp nos encanta, WhatsApp es el mejor canal. Pero, ¿cómo lo uso yo en mi empresa? ¿Cómo lo implemento? La respuesta es muy sencilla y es con Twilio. Twilio tiene una conexión directa con Meta y ofrece a ustedes como desarrolladores una API con la cual ustedes, con un par de líneas de código en su lenguaje de preferencia, su lenguaje de programación de preferencia, pueden enviar mensajes de WhatsApp en minutos. ¿Cómo es esto posible? Vamos a verlo. Voy a explicar a modo general qué es Twilio para que ustedes entiendan también todos los beneficios que tiene el usar la plataforma. En la pantalla que están viendo hay un código QR, los invito a que lo escaneen, pero no interactúen todavía con él. Es un chatbot de WhatsApp. Y en la imagen que vemos es una aplicación web donde vemos una imagen en la parte de abajo y una imagen en la parte de arriba. En la parte de arriba estamos nosotros, los desarrolladores, el mundo de software, en lo que somos expertos, las aplicaciones que hemos construido con nuestros lenguajes de programación favoritos, por ejemplo, Java y Python en mi caso, y todo nuestro conocimiento como desarrolladores. Abajo está la infraestructura de telecomunicaciones. Anteriormente, si nosotros queríamos desarrollar aplicaciones que usaran canales de comunicación, por ejemplo, llamadas, teníamos que contactarnos con los carriers y los operadores y mirar cómo lo hacíamos. Aprender de nuevos protocolos, matarnos y doler dolor de cabeza para todas las integraciones que teníamos que hacer. Y si queríamos agregar nuevos canales, teníamos que ir por proveedor a proveedor para agregar estos canales de comunicación. Twilio quiso solucionar esto de una forma muy sencilla. Y es siendo el puente entre la infraestructura complicada y compleja de telecomunicaciones y el mundo de software, como con APIs. Twilio tiene diferentes APIs para cada uno de los canales de comunicación, llamadas, mensajería de texto y WhatsApp, por ejemplo, donde ustedes, con librerías de ayuda, con cualquier lenguaje de programación, pueden enviar mensajes en minutos. Ahora sí los invito a que interactúen con el chatbot. Cuando ustedes envían esta primera palabra, se les va a responder una frase que explica qué es lo que está pasando por debajo. Este mensaje entrante llega a Twilio y el desarrollo que yo tengo, el código que yo escribí, le dice a Twilio qué hacer. Yo puedo decirle a Twilio, Twilio, envíame un chatbot, enrútame a un agente esta conversación, envía una notificación, por ejemplo, o simplemente muestra fuegos pirotécnicos en la pantalla del demo de Eliana. Así de sencillo. Cuando ustedes escuchan la palabra boom o la escriben también, Twilio va a detectar esta palabra, va a ir a mi servidor de aplicaciones y va a hacer lo que yo le diga, que en este caso es estos fuegos pirotécnicos que ustedes ven en pantalla. Esto cómo se hace con la API de Twilio WhatsApp, esta conexión entre WhatsApp de meta y sus aplicaciones de software. Espero que con esto haya quedado un poco más claro. Twilio tiene muchas soluciones, muchos productos, pero hoy solo quise enfocarme específicamente en WhatsApp. Aquí vemos que ya Belén está interactuando, Pipa está interactuando. Muchas gracias a todos los que están interactuando. Cuando ustedes finalizan este chatbot y le dan salir, automáticamente yo envío dos notificaciones. Una es un link para que puedan crear una cuenta gratuita y la otra es un link para que puedan descargar un flujo en .json que les voy a mostrar cómo pueden probar en Twilio. ¿Cuál es la tarea del día de hoy? Que vean este flujo, lo implementen dentro de Twilio y hagan los cambios necesarios para decirle a Twilio qué hacer. No que le muestre los fuegos pirotécnicos, sino otro tipo de acciones. Esta es una imagen que simplifica un poco lo que les hemos hablado. Toda la capa de infraestructura de Twilio y los canales que ofrecemos. Y lo que yo quiero en el día de hoy, manos a la obra. El día de hoy vamos a armar un chatbot con un número de prueba de WhatsApp enfocada a un cierto caso de uso. El caso de uso que propongo es Black Friday. Es este día donde las marcas, empresas hacen muchos descuentos. En México sé que ustedes tienen el buen fin. En Colombia tenemos el día sin IVA. Y es este día donde queremos comprar lo que no necesitamos. Es un día caótico para las marcas y las empresas porque hay muchas transacciones, hay muchas compras, hay muchas cosas que pueden salir mal. Por ejemplo, quiero ver el estado de mi pedido que me prometieron me iba a llegar pronto. Quiero comprar un producto pero ya no lo veo en la página o lo veo y no me deja por un error en la aplicación. Y muchas infinidades de cosas que pueden llegar a suceder en este simple caso de uso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a diseñar un flujo, un chatbot en WhatsApp que pueda responder ciertas cosas de un usuario que está interesado en recibir información sobre el Black Friday. ¿Por qué? Porque quiero mejorar la conversión de mis clientes en este día tan especial para mí. ¿Qué necesitamos? Primero, crear una cuenta de Twilio. Fue el link que les pasé por WhatsApp. Con esto ustedes crean una cuenta, es una cuenta free. Twilio ya les da ciertos créditos y pueden comenzar a usar las APIs. Vamos a probar el número de prueba que ya viene integrado en todas las cuentas. Y vamos a crear un flujo, un chatbot en una herramienta que se llama Twilio Studio. Twilio Studio es un canvas muy amigable donde no necesitamos tener conocimientos de desarrollo, no necesitamos programar en cierto lenguaje, sino que son unos widgets que vamos a arrastrar. En el link que les envié, aquí de igual forma pongo el código QR, los va a enrutar a este formulario para crear la cuenta. Aquí los invito a que creen la cuenta. Es muy sencillo, es muy fácil. Luego de que van haciendo los pasos para la creación de la cuenta, Twilio les pide cierta información. No se preocupen por esta información. Esta información es para recomendaciones en la página principal, más no implica algo diferente en las funcionalidades. Todas las consolas son las mismas para todos los clientes. No se preocupen por esto, pueden poner varias opciones. Aquí yo en pantalla muestro las diferentes opciones que yo puse. Y ya con eso ustedes crean su cuenta. Vamos a verlo en vivo. Cuando ustedes crean su cuenta, esto es lo que van a ver principalmente. En la parte de arriba vemos que Twilio ya les dio 15 dólares para probar. Si ustedes quieren probar más, pueden agregar su tarjeta de crédito y pagan por consumo. En este momento no es necesario hacer nada adicional, pues pagan por lo que consumen. Otra característica importante acá es lo que llamamos la información de la cuenta. Cada cuenta tiene su propio identificador único, que llamamos el account seat. Ustedes pueden tener muchas cuentas, muchos proyectos diferentes, pero lo que va a ser importante para cada uno de ellos es este identificador único. En la parte izquierda vemos el menú de los productos. Yo actualmente tengo ya ciertos productos piñados en mi menú. Posiblemente en la pantalla de ustedes no los vean. Aquí los invito a que me pongan atención. De pronto, si están creando la cuenta, pueden hacerlo despuesito para que vean lo que estoy haciendo y la configuración que hago, para que puedan replicarlo en su cuenta. Entonces, en el menú, en la parte izquierda, vemos los diferentes productos. El que nos interesa ahorita es mensajería. Pues en mensajería encontramos mensajes de texto y WhatsApp. Para tener un número de WhatsApp aprobado por Meta para mi empresa, necesito hacer un registro. Actualmente el registro es mucho más sencillo que antes y pueden hacerlo en varios minutos. Es como el número con el que ustedes interactuaron, que se llama Build a Twilio Colombia, y tiene un chulito verde. Eso mismo ustedes pueden hacerlo para sus empresas. Sin embargo, hoy les voy a mostrar un truco, que es un número de prueba de Twilio, con el que no necesitan hacer un registro, pero pueden probar este primer Proof of Concept, este primer POC, este primer demo, para entrar al mundo de WhatsApp. Aquí en WhatsApp Sender, cuando ustedes lo abren, es donde van a ver el formulario para hacer el registro como empresa, como marca. Para esto yo necesito upgrade la cuenta. En este momento yo no la tengo upgrade, es una cuenta nueva. Para hacer upgrade de la cuenta, solo necesito agregar una tarjeta de crédito. No necesito nada más. Para el número de prueba no hay ningún problema. Para el número de prueba podemos hacer fácilmente el uso de él, sin necesidad de hacer upgrade de la cuenta. Nos vamos a Try It Out, Send a WhatsApp Message. Y él nos va a desplegar una noticia para darle permiso de usar el sandbox. Entonces, yo acepto el uso del sandbox, es este número de prueba que les digo, para mis test. En el momento en el que le doy a aceptar, él me va a dar una serie de pasos para hacer la configuración. Aquí, ¿qué es lo importante? El número es compartido con varios clientes, pero cada código es único para cada cuenta. Yo necesito enviar este código cada 24 horas si quiero interactuar con este número. Y a los usuarios, a los que yo quiera que interactúen con mi número, deben agregarse al sandbox. Esta es una limitante, pero es muy buena para pruebas. Puedo aquí escanear el código QR, por ejemplo, y él me va a enrutar a WhatsApp para enviar este código. El más 1, 4, 15, 5, 23. Y el código de mi sandbox es este. Se me olvidó poner el join. Social Skin. Y de esta forma, yo ya estoy conectada al sandbox. Como ven, me llegó un mensaje donde ya estoy conectada. Ya puedo enviar y recibir mensajes por este medio. Este es el primer paso. Volviendo a la pantalla de la página web. Ya él detectó que envió un mensaje entrante. Él ya detectó que yo ya escribí. Ahora, yo puedo hacer un mensaje saliente. Puedo aquí enviar un template. Él me va a mostrar aquí cuál fue el request de esta transacción, de esta llamada API, y cuál fue el response de esta. Si yo voy a mi WhatsApp, me llegó este mensaje. Aquí él va a estar esperando un mensaje mío cuando yo interactúe con el chatbot. Entonces, aquí le va a escribir, hola, soy Eliana. Y él lo va a detectar. Aquí puedo volverle a enviar una respuesta. Hola, soy el bot. ¿Qué es importante para WhatsApp? Para WhatsApp existen dos tipos de mensajes. El mensaje que el usuario envía como entrante y el mensaje que yo como negocio envío. Cuando el usuario final es el que me escribe a mí, no hay ningún problema. Pero cuando yo como negocio soy la que envío este mensaje, debo tener ciertos mensajes aprobados. Este número de prueba tiene ciertos mensajes aprobados para ustedes, pero están limitados. Cuando yo quiero enviar una comunicación mucho más personalizada, sí o sí necesito un número aprobado por meta. De esta forma ya tenemos nuestro número configurado, nuestro número de pruebas, que es este sandbox. Y ya podemos usarlo sin problema. ¿Listo? Ahora vamos a hacer una pequeña configuración para crear un bot con la herramienta que les mencioné, que se llama Twilio Studio. Cuando ustedes buscan Twilio Studio, les aparece este ícono, van a la opción de flujos. Y aquí pueden crear flujos desde cero. Cuando ustedes le dan Create New Flow, pueden crear este nuevo flujo del chatbot. Aquí les voy a mostrar un poco cómo es. Twilio les da ciertas recomendaciones, ciertos templates de diferentes casos de uso, que ustedes pueden probar y usar y mirar cómo se han creado. Para efectos de la prueba, vamos a hacerlo desde cero. Vamos a start from scratch. ¿Se acuerdan el mensaje que les llegó por WhatsApp, donde les enrutaba a un archivo .json? Este archivo .json sirve para crear flujos a partir de este archivo, como importándolo desde el JSON. Yo le puedo dar la opción acá, importar from JSON, copio el código, lo pego, e inmediatamente van a tener el flujo que yo creé para el demo que les mostré. Ahora, como mencioné, vamos a comenzar a hacer uno desde cero, para que vean lo fácil y sencillo que es. El trigger va a ser esta primera puerta de entrada, va a ser el que le va a decir a Twilio qué está esperando para ejecutar el flujo. En este caso, Twilio va a estar esperando un mensaje entrante del usuario para ejecutar el flujo. Si yo como usuario envío un mensaje entrante, este le va a llegar a Twilio y se va a enrutar a este widget, que se llama send and reply. Le vamos a poner un nombre, menú inicial, por ejemplo, y aquí un mensaje inicial. Hola, bienvenido al chatbot de la tienda de Eli. ¿En qué te puedo ayudar? Uno, soporte a la app, por ejemplo. Dos, compras tres, por ejemplo, servicio de cliente. Le doy guardar y ella me lo configura. Ahora bien, este va a ser el mensaje con el cual yo le voy a responder a mi usuario cuando él me escriba. Después, yo quiero identificar qué respuesta él me dio y dividir mi flujo en diferentes caminos. Para esto, vamos a usar el widget que se llama split based on. Esto al final es como un if si lo queremos traducir en código y la variable que necesitamos detectar para analizar cuál fue la respuesta va a ser el mensaje entrante del usuario. Aquí, como ven, Twilo ya les da opciones de variables que pueden usar. La que vamos a usar va a ser el inbound body. ¿Por qué? Porque queremos detectar el mensaje entrante, el body del mensaje entrante. Ahora, ¿cuáles son las posibles opciones? Dijimos que uno para soporte a la app, dijimos que dos para compras y dijimos que tres para servicio al cliente. Ya con esto, puedo saber qué camino tomar basado en la información del usuario. Si el usuario me escribe uno, vamos a responderle gracias. Este bot es muy básico, pero quiero que vean lo fácil que es implementarlo. Si el usuario me escribe dos, voy a escribirle ingresa a la página web. Obvio, el bot que queremos en producción no va a ser tan sencillo. Y si da la opción tres, queremos enviarle un código de promoción, por ejemplo. listo. En el momento en el que le doy publicar el flujo, él ya queda completamente desplegado. ¿Qué nos falta? Conectarlo al número de WhatsApp de pruebas. ¿Cómo? Fácilmente. Ustedes hacen clic en el cuadro rojo que se llama Trigger, copian el webhook URL, que es este URL que ya Twilio les da, vuelven al número de pruebas, acuérdense que es en messaging, tryout, send a WhatsApp message, y se van a la opción de sandbox settings. Esta es la configuración de mi número de prueba. Y aquí voy a pegar la URL. Así de sencillo. ¿Qué es lo que va a ser Twilio? Cuando le llegue un mensaje entrante al número de pruebas, él va a ir al webhook y va a leer las instrucciones. Las instrucciones están en el flujo de estudio. En el momento en el que le doy guardar, él ya queda completamente desplegado, eso es inmediato, y nos redirigimos al chat nuevamente. Entonces, si yo escribo algo, hola, él me va a responder con este primer mensaje que creamos. Hola, bienvenido al chatbot de la tienda de él. Y me da el menú de opciones. Acuérdense que para uno digo gracias, para dos ingresa a la página web, y para tres el código de promociones. Si envío tres, él me va a dar el código de promociones. Y aquí finaliza mi interacción. Ahora bien, hagamos una modificación mucho más sencilla, mucho más acorde a nuestro caso de uso. Nuestro caso de uso, recordemos, es Black Friday, y esto suele ocurrir mucho en las empresas. Tengo un flujo ya diseñado con mi cliente, pero tengo una campaña especial, tengo un evento especial, y quiero darle nuevas opciones a mi cliente, quiero crear nuevas interacciones con él. Si tenemos el chatbot en proveedores externos, dependemos del tiempo de ellos, pero si yo soy dueña propia de mi bot, puedo hacer la configuración en minutos. En este ejemplo vamos a agregar la opción cuatro, que es dudas de Black Friday, o Black Friday, por ejemplo. En nuestro split vamos a poner la opción cuatro, que no la teníamos. y para la opción cuatro vamos a enviar un mensaje en qué producto estás interesado, por ejemplo. Uno, por ejemplo, ropa, dos, tecnología, y aquí nuevamente vamos a hacer un split based on. Aquí recordemos que las variables a probar son el inbound body del widget anterior, es decir, send and reply one. y las opciones que le estamos dando es una o dos. Si el usuario prime uno, vamos a enviar gracias por asistir a DevDate for Women. Guardamos, publicamos, e inmediatamente el bot queda con la configuración nueva. Vamos a probarlo. Hola, 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 quiero Black Friday y quiero tecnología. Quiero ropa, perdón, que esa fue la opción que le dimos. Gracias por asistir a DevDate for Women. Como vieron, fue muy sencillo crear un chatbot. Obviamente, este chatbot es muy básico, pero Twilio les permite a ustedes conectarse a aplicaciones externas, a API externas. Si quieren, pueden visitar mi LinkedIn. Yo creé un chatbot conectándome a OpenAI para simular ChatGPT en mi número de WhatsApp. Los invito a que lo prueben, los invito a que creen una cuenta y saquen el mayor provecho de todas estas herramientas. Gracias por ver el video.